Un ojo ciego me palpita en la cabeza Una mentira que ensaya con destreza Es una maldición En repetición Cada vez que me aparezco en la televisión Soy ese problema que yo nunca niego Soy esa pantalla que te deja ciego Soy esa ventana que siempre se empaña Y cada cara depende con todas las campañas Es una maldición En repetición Cada vez que me aparezco en la televisión Soy una maldición En repetición Tengo una tripa chuta y negra en este corazón Una maraña de mañas como telarañas Son todas mis patrañas con las que te engañas En este relajo soy el que te bajo Yo te desenredo Soy el que armapedo Soy ese bastardo que yo siempre niego O soy esa plata que yo nunca riego Yo soy ese cerdo sin educación Que tiene al tanto mierda toda la nación Soy una maldición En repetición Cada vez que me aparezco en la televisión Soy una maldición En repetición Tengo una tripa chuta y negra en este corazón Soy una maldición En repetición Cada vez que me aparezco en la televisión Soy una maldición En repetición Tengo una tripa chuta y negra en este corazón Me gustan las perras y también el patín Tengo cara de Abel con aliento de Caín Paso por pendejo pero soy de listo Tengo más pisos, tremble, prísimo de Cristo Me sigo de todos los canales Tengo modales, presidenciales Quiero llenar todos los hoyos de mi vida Con carros, putas, relojes y comida Soy una maldición En repetición Cada vez que me aparezco en la televisión Soy una maldición En repetición Tengo una tripa chuta y negra en este corazón Soy una maldición En repetición Cada vez que me aparezco en la televisión Soy una maldición En repetición Tengo una tripa chuta y negra en este corazón Bueno, excelentísimo señor presidente del de Berguet ¿Será que nos bajamos a bailar un rato? ¡Venga! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 Gracias.